A la hora de tratar la historia de la Unión Soviética, la historiografía oficial no es objetiva y suele presentar los hechos que acontecieron en la URSS de una manera sesgada y politizada. Concretamente, los sucesos históricos que se dieron en el país de los soviets cuando Stalin era el secretario general del partido son presentados a la gente desde una perspectiva anticomunista con la intención de que la clase trabajadora desarrolle animadversión hacia los comunistas y el Estado Soviético. Es muy conocido y criticado la lucha interna política que se vivió en la URSS desde la muerte de Lenin hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que sucedió en aquellos años es imposible entenderlo simplificando la historia y resumiéndolo a una retórica anticomunista que defiende que Stalin veía enemigos por todas partes y quiso quitar del medio a todos los cuadros del partido que se opusieron a él. La historia no es tan simple y está llena de complejidades. Por esta misma razón, se debe desmenuzarla y esclarecer todos los factores y hechos que se dieron para comprender estos sucesos en su totalidad. El Estado y el Partido Soviético argumentaron que existieron bloques clandestinos oposicionistas que intentaron derrocar a Stalin por todas las vías posibles. Sin embargo, la historiografía oficial defiende que no existieron estos bloques, sino que todo respondía a una artimaña política de la camarilla stalinista para apartar a todos los opositores. Así que, es de suma importancia demostrar si existieron o no los bloques clandestinos en la URSS. En este vídeo hablaré sobre los bloques clandestinos en la URSS. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Como he dicho en la introducción del vídeo, durante los años 1934-1939, se celebraron en la URSS los tres juicios de Moscú y el juicio a los militares complotadores encabezados por Tukhachevsky. El Estado, el Partido y la Fiscalía Soviética defendieron que existían distintos aparatos, centros o bloques clandestinos oposicionistas que trabajaban para derrocar el gobierno de Stalin mediante la vía del terror individual, esto es, el terrorismo y el golpe de Estado. Las personas que fueron juzgadas en los juicios de Moscú se les declaró culpables de pertenecer a uno u otro bloque clandestino. Pero para los historiadores anticomunistas, el argumento de la Fiscalía Soviética no sirve de nada y no fue más que un invento o una artimaña organizada por las altas esferas del partido, o sea, por parte de Stalin y su círculo, para justificar la represión y quitar del medio a distintos opositores que molestaban a Stalin. Para los anticomunistas, los juicios de Moscú fueron una farsa porque no existían bloques clandestinos y de ser así, todos los argumentos esgrimidos por el Estado y el partido no servirían de nada y se demostraría el carácter dictatorial del régimen soviético. De modo que es sumamente importante demostrar la existencia de los bloques clandestinos partiendo de diversas fuentes y de los documentos oficiales de la URSS de aquellos años, para que la verdad histórica prevalezca sobre la falsedad y la manipulación de la historia de la Unión Soviética. También quiero decir que en este vídeo hablaré sobre el origen de las distintas oposiciones que existieron en la URSS, de sus planes, cómo se organizaron y cuál fue la razón por la que fueron descubiertos. Pero, los juicios de Moscú que tanto tiempo lleváis esperando, los trataré en otros vídeos porque creo que merece la pena detenerse en estos juicios y dedicar vídeos diferenciados a estos temas. A su vez, recomiendo que veáis el vídeo ¿Quién mató a Kirov? porque, en ese vídeo, aparte de hablar sobre el asesinato de Kirov, también hablo sobre el primer juicio de Moscú. Y bueno, también os invito a que compréis mi segundo libro, Contra el anticomunismo, desmontando mentiras anticomunistas volumen 1, en el que dedico un capítulo entero a esta cuestión y a lo que Robert Conquest llamó el gran terror. Entendido todo esto, entro de lleno con el tema principal de este vídeo, que es demostrar la existencia de los bloques clandestinos en la URSS. Los bloques clandestinos oposicionistas no existieron siempre en la URSS, pero sería idealista pensar que estos bloques o centros aparecieron de la nada, sino que fueron fruto de la lucha interna dentro del partido bolchevique. En la Rusia soviética y posteriormente en la URSS, existieron distintas oposiciones como fueron la oposición obrera o los comunistas de izquierdas que tuvieron sus disputas políticas con Lenin sobre varios temas tan importantes como el comunismo de guerra, la adopción de la ANEP o el debate sobre el papel que deberían desempeñar los sindicatos en la Rusia soviética. El décimo congreso del partido fue clave para tratar la cuestión de las oposiciones y de las distintas fracciones que surgieron en el interior del partido. Así pues, Lenin libró una dura batalla contra los fraccionalistas y dijo que los opositores, de hecho, ayudan a los enemigos de la clase de la revolución proletaria. Debido a la delicada situación que vivía Rusia en 1921, marcado por el final de la guerra civil, la implantación de la ANEP para reconstruir el país y la existencia de diversas fracciones dentro del partido, el congreso decidió liquidar a los opositores ordenando la insolución de todas las organizaciones oposicionistas en el interior del partido. Por lo que vemos, no fue Stalin quien prohibió la existencia de distintas agrupaciones dentro del partido, sino que fue Lenin. Y esto respondía a la concepción del partido de nuevo tipo y al centralismo democrático por el que tanto tiempo llevaba combatiendo Lenin en el partido obrero socialdemócrata de Rusia. Es común llegar a la conclusión de que no permitir otras organizaciones oposicionistas en el interior del partido es un claro ataque a la democracia interna del partido y a la existencia de distintas opiniones y análisis políticos. Pero la gente que piensa así, objetivamente, está influida por la manera de funcionar de la democracia burguesa y no tanto por el funcionamiento correcto de la democracia proletaria vertebrada por el centralismo democrático. Me explico. La prohibición de organizaciones oposicionistas en el interior del partido no estaba encaminado a borrar distintas opiniones dentro del partido, sino al contrario. Está orientado a mantener la unidad orgánica dentro del partido haciendo que las distintas posturas sean debatidas y confrontadas en las instancias pertinentes del partido. El funcionamiento de todo partido comunista se basa en el centralismo democrático y esto obliga a los cuadros del partido a que discutan y expliquen sus análisis en los congresos o sesiones del comité central, o sea, en las instancias pertinentes. Para llegar a la mejor toma de decisiones se necesita un debate político diverso y rico, pero las resoluciones que salen de estas instancias y sobre todo del congreso suben a las instancias superiores del partido para ser refrendado por los órganos superiores y bajar a modo de directivas de obligado cumplimiento para todos los militantes del partido. ¿Qué ocurría con los opositores? Ellos no conseguían prevalecer su punto de vista en los congresos o en las plenarias del comité central, por lo que eran derrotados políticamente por el resto de los camaradas y se aprobaban las resoluciones contrarias a sus deseos o iniciativas políticas. Siendo derrotados, las resoluciones subían a los órganos superiores del partido y bajaban a modo de directivas de obligado cumplimiento, pero los opositores, en vez de acatar el centralismo y esperar a su siguiente oportunidad en el congreso o en las plenarias, incumplían las directivas trabajando unilateralmente y socavando la unidad práctica del partido. Esto no fue permitido por Lenin y apostó por la disolución de las organizaciones opositoras para que prevaleciera la unidad en la acción de los comunistas. El centralismo democrático es centralista porque sube y baja en una misma dirección y su puesta en práctica es de obligado cumplimiento y es democrático porque las resoluciones que suben son debatidas y analizadas a priori por los cuadros del partido. Así que este modo de funcionar obligaba a los opositores a esmerarse y trabajar para que prevalecieran sus posturas y no por trabajar de forma opositora dañando de facto la unidad del partido. En el décimo congreso, Lenin liquidó a los opositores y prohibió la existencia de fracciones oposicionistas en el interior del partido, pero la oposición no acabó ahí porque como bien sabréis, la lucha interna en el partido fue a más tras la enfermedad de Lenin y más aún después de su muerte. En el décimo primer congreso del partido, Stalin fue elegido secretario general del partido y la elección de Stalin hizo que antiguos oposicionistas se volvieran a juntar para continuar con su labor fraccionalista y liquidacionista. De 1924 a 1927 se dieron distintas disputas en el interior del partido que llevó a los oposicionistas a tejer alianzas para hacerse con el poder. Las disputas políticas internas no siempre fueron las mismas, ya que el propio Stalin supo leer las condiciones materiales dentro del partido y permitió el acercamiento de algunos de ellos para contrarrestar la influencia de terceros opositores. Para ser más claro, entre 1923 a 1925 Stalin, Sinoviev y Kamenev formaron una alianza formal en contra de Trotsky y los trotskistas. Entre 1925 y 1926 Stalin y Buharin combatieron a la dupla Sinoviev y Kamenev y en 1926-1927 Stalin y Buharin criticaron los postulados del trío Sinoviev, Kamenev y Trotsky. Pero hay un hecho sumamente importante que debo destacar en la lucha interna del partido. Pese que Lenin declaró ilegales las oposiciones del partido, los opositores a Stalin conocidos como la oposición unificada se unieron en una fracción oposicionista. Sinoviev, Kamenev y Trotsky dejaron de lado sus diferencias políticas por pura táctica y se unieron en un bloque oposicionista para entablar combate en el interior del partido. Las luchas internas que llevaron a cabo estos oposicionistas contra Stalin que por aquel entonces contaba con el respaldo de Buharin tocó techo en el decimoquinto congreso celebrado en 1927. Hasta entonces la lucha interna del partido se centró en temas sumamente importantes para el porvenir de la URSS como era el desarrollo de la ANEP, el socialismo en un país, la modernización del ejército, la industrialización y la colectivización. Es más, en el decimocuarto congreso del partido los opositores prometieron lealtad al partido pese no estar de acuerdo con varias directivas y con el curso de los acontecimientos políticos y económicos en el país. Pero, tal y como dijo Stalin, no depusieron las armas y se empezó a gestar un frente único antivolchevique que iba desde Chamberlain hasta Trotsky. La oposición unificada se creó en el verano de 1926 y la creación de esta se realizó a imagen y semejanza de la creación del antiguo bloque de agosto que creó Trotsky en 1912 agrupando los peores elementos del partido. El comité central advirtió hasta en cuatro ocasiones a los opositores que disolvieran la plataforma oposicionista ya que estaban incumpliendo las resoluciones adoptadas por el partido tras el décimo congreso. Pero los oposicionistas no hicieron caso y decidieron seguir con su labor de zapa contrarrevolucionaria realizando varias prácticas desleales para con el partido como, por ejemplo, crear su propia imprenta, pedir una cuota a los miembros de la oposición para financiar su plataforma, o salir de las asambleas soviéticas en mitad de las reuniones para forzar debates que no estaban en el punto del día. La actuación de la oposición unificada se realizó a la par que el Reino Unido rompía relaciones diplomáticas con los soviéticos y en el preciso momento en el que el país estaba sentando el tejido industrial básico para emprender la industrialización partiendo de los planes quinquenales. La URSS vivía un momento clave y las acciones antipartido y unilaterales de estos opositores no hacían otra cosa que torpedear la edificación del socialismo. Stalin describió a la oposición unificada como la plataforma de opositores más hipócrita de la historia y del partido porque, mientras que realizaban sus labores de antipartido, juraban lealtad al partido, exigían que la industrialización se debía hacer rápidamente, se hacía falta saltando por encima del campesinado y se mostraban a favor del establecimiento de los colloses para colectivizar el campo, pero querían que la colectivización del campo se realizara aún más rápido. La existencia de la oposición unificada alcanzó un carácter insoportable para la mayoría de los cuadros del partido y el comité central aceptó la petición de la oposición unificada de debatir acerca de los planes y el programa político de la oposición en el decimoquinto congreso del partido. Así pues, en diciembre de 1927 se celebró el decimoquinto congreso del partido y los opositores acudieron al congreso con la esperanza de minar la influencia de Stalin y crear las condiciones necesarias para su destitución. En dicho congreso los delegados tuvieron que escoger entre la línea que defendía el comité central o la que defendían los opositores y de los 724.000 delegados únicamente 4.000 votaron a favor de las propuestas de los opositores es decir, menos del 1% concretamente el 0,8% estaba a favor de la línea política y económica propuesta por los opositores. La oposición unificada sufrió una grave derrota en el decimoquinto congreso del partido y ese congreso supuso la liquidación de la oposición ya que fueron expulsados del partido con la aprobación de la gran mayoría de los delegados. Ahora bien, se debe recalcar que todos los opositores que fueron expulsados del partido se les permitió regresar si cumplían con las siguientes cuatro condiciones. Condena abierta del trotskismo como ideología antivolchevique y antisoviética. 2. Reconocimiento abierto de la política del partido como la única política acertada. 3. Sumisión incondicional a los acuerdos del partido y de sus órganos. Y 4. Fijación de un plazo de prueba durante el cual el partido observaría la conducta de los firmantes de las declaraciones y a cuyo término, en vista de los resultados de la prueba, examinaría la conveniencia de readmitir o no a cada uno de los individuos expulsados por separado. Llegados a este punto, es importante recalcar que los opositores no fueron derrotados definitivamente con las resoluciones adoptadas en el decimoquinto congreso, sino que gracias a ese congreso, los opositores se quedaron sin su plataforma oficial con la que desplegar sus labores de antipartido entre la población soviética. Pero, a partir de aquel congreso, los opositores no hicieron otra cosa que pasara la clandestinidad para trabajar ilegalmente y acercar el derrocamiento de Stalin y de su gobierno. Aún está abierto el debate de si los opositores constaban de una organización o aparato clandestino antes de 1927 o si dicho aparato se creó a consecuencia de la derrota que sufrieron en el decimoquinto congreso. De todos modos, para 1927, los opositores pasaron a la clandestinidad para continuar con sus labores contrarrevolucionarias y de antipartido. Los primeros años de los opositores estuvieron marcados por la desorganización y la descoordinación, ya que en los primeros años muchos opositores de menor rango decidieron retractarse y regresar al partido antes de llevar a cabo acciones contrarrevolucionarias en contra del partido y del estado soviético. De modo que los opositores tuvieron que organizar a las personas descontentas con el gobierno soviético y crear un bloque clandestino oposicionista lo bastante grande como para hacer temblar a los gobernantes. A consecuencia de la desorganización inicial que experimentaron los bloques oposicionistas clandestinos, su práctica inicial se basó en criticar el gobierno de Stalin y en la preparación de un nuevo gobierno soviético más democrático, pero, como dijo Grigorito Kayev, conocido coronel del ejército rojo que formó parte del bloque clandestino cercano a los militares complotadores y que desertó Alemania Occidental en 1948, el gobierno democrático soviético que buscaba su bloque clandestino era próximo a los socialistas democráticos como Kurt Schumacher, Atlee, Bevin, Spark o Bloom. En los primeros años los oposicionistas no decidieron llevar a cabo ninguna acción contrarrevolucionaria directa porque pensaron que el gobierno de Stalin caería por su propio peso a causa de la rápida colectivización en el campo que causaría un desastre y comenzaría todo tipo de rebeliones campesinas en el campo. Los opositores calcularon mal porque el gobierno soviético no cayó a causa de la colectivización del campo y esto les obligó a cambiar de táctica para acelerar el derrocamiento de Stalin. Esto es lo que dice Groverfur en su libro Yesov contra Stalin la verdad sobre las represiones masivas y el gran terror en la URSS. En 1933 cambiaron de estrategia por lo que el bloque se orientó entonces hacia una táctica de golpe de estado y asesinatos en el entorno de Stalin como única manera de alcanzar el poder. Hubo contactos y acuerdos concluidos con al menos Alemania y Japón y también con Inglaterra y Francia para ser reconocidos una vez realizado su golpe. A partir de 1933 los opositores que se encontraban en la clandestinidad habían declarado la guerra abierta al gobierno de Stalin y a la mayoría de los cuadros del partido por lo que estaban decididos a llevar a cabo una lucha a muerte contra la dirección del partido. Como bien sabréis Sergei Kirov fue asesinado el 1 de diciembre de 1934 a manos de Leonid Nikolayev que pertenecía al bloque sinovievista de Leningrado y este hecho fue sumamente importante por dos motivos. Uno, el asesinato de Kirov oficializó la práctica terrorista de los bloques oposicionistas y dos, los juicios de Moscú empezaron a raíz del asesinato de Kirov. No me voy a explayar mucho más acerca del asesinato de Kirov porque ya tengo un vídeo dedicado al asesinato y a los misterios que envuelve en este caso pero sí quiero subrayar que Nikolayev no era ningún pistolero solitario sino que pertenecía al bloque de Leningrado y pese a que Khrushchev y Gorbachev intentaron demostrar que actuó por sí solo las confesiones de Nikolayev o las de Tokayev dejan en muy mal lugar a los partidarios de la teoría del pistolero solitario así escribe Tokayev en su libro El camarada X mucho antes de 1934 nuestro grupo tenía el proyecto de asesinar a Kirov y a Kalinin finalmente fue otro grupo el que ejecutó la operación contra Kirov un grupo con el cual estábamos en contacto lo importante es que el partido comenzó a investigar y descubrió la existencia de distintos bloques o centros clandestinos como por ejemplo los centros de Leningrado y de Moscú encabezados por Zinoviev y Kamenev dispuestos a practicar el terror individual o sea el terrorismo para asesinar a cuadros tan importantes del partido como Stalin Kirov Kalinin o Molotov la oposición unificada que en teoría había sido derrotada en el decimoquinto congreso del partido había pasado la clandestinidad y había estado todo ese tiempo engordando sus filas para atraer a su causa gente común del pueblo trabajador de la URSS a agentes de la NKVD o militares del ejército rojo ahora bien la oposición clandestina nunca fue un bloque homogéneo centralizado y verdaderamente unido porque tal y como dice Grover Fur desde el principio la conspiración derechista trotskista era un bloque de diferentes grupos de oposición formando facciones antistalinistas con programas un tanto diferentes y direcciones diferentes los trotskistas no tenían confianza en las derechas y los derechistas como Yagoda o Buharin desconfiaban de los trotskistas o disentían de Trotsky respecto a algunos puntos Tuchachevsky estaba alineado con ambas fracciones pero se veía a sí mismo como jefe eventual del estado Yazov también aspiraba a ser el futuro dirigente de la unión soviética cada facción del bloque estaba dispuesta a sacrificar a las otras para salvarse la disgregación orgánica de los distintos bloques clandestinos les impidió actuar conjuntamente y crear una verdadera oposición clandestina capaz de quitar del medio a Stalin y a toda la plana mayor del estado objetivamente cada bloque miraba por lo suyo y como queda bastante claro en los testimonios recogidos en el juicio de Moscú cada bloque incriminaba al otro porque hicieron cualquier cosa para salvarse incluyendo delatar y sacrificar al resto de los opositores acabo de decir que los bloques clandestinos no estaban unificados ni orgánica ni ideológicamente pero es cierto que como relatan Tokayev o Avtorhanov existían ciertos puntos en los que convergían los opositores así que en vez de entrar de lleno en explicar todas las propuestas políticas de cada bloque clandestino os voy a mencionar las propuestas y medidas políticas en las que convergían los distintos bloques oposicionistas clandestinos los puntos programáticos de los opositores que se encontraban en la clandestinidad asimilaron lo que Tokayev llamaba el programa de Yenukitze que abogaba por el multipartidismo y la división de la URSS en repúblicas independientes la división de la URSS dejaría al país en una especie de unión libre de pueblos libres que se organizaría de la siguiente forma los Estados Unidos del Cáucaso del Norte la República Democrática Ucraniana la República Democrática de Moscú y la República de Siberia como he dicho antes los opositores simpatizaban con la socialdemocracia europea de Atli o Blum y tenían la revolución de febrero como su inspiración democrática revolucionaria ahora quiero hablar acerca de las confesiones que realizaron Grigori Tokayev en su libro Camarada X y Artur Haman Avtorhanov en su obra Stalin en el poder sobre la composición y planes de los bloques clandestinos para derrocar a Stalin primeramente unas pinceladas biográficas de estos dos opositores Grigori Tokayev fue un coronel del ejército rojo que desertó en 1948 y se asiló en Inglaterra allí escribió acerca de las actividades de los bloques clandestinos en la URSS para demostrar a sus aliados occidentales las actividades subversivas que llevaron a cabo para minar el gobierno de Stalin cabe destacar que Tokayev ingresó en el partido comunista en 1931 y para entonces ya pertenecía a un bloque clandestino ligado al ejército Tokayev relata en su libro con todo lujo de detalles los distintos miembros de las fuerzas armadas que se encontraban en su bloque clandestino por ejemplo aporta los siguientes nombres el general Osepian el general Kashirin el teniente coronel Gai el coronel Kosmodijanski o el vicejefe de la administración política de las fuerzas armadas Alks Nis también pertenecían a su bloque clandestino Katia Okman clava Yemorenko el capitán de la flota del mar negro Riz el coronel general Todorski e insistió que su bloque mantenía relaciones directas con el entonces jefe del NKVD Yagoda en cuanto a Avtorhanov él era un destacado cuadro del partido en Chechenia y trabajó como chequista en Chechenia durante la guerra concretamente a partir de 1942 desertó y colaboró con la Alemania nazi y en 1945 pasó a la zona de ocupación estadounidense en Berlín desde que entabló relaciones con los estadounidenses participó activamente en distintos periódicos y revistas anticomunistas de la Alemania occidental y en 1948 se convirtió en profesor de la Academia Militar de los Estados Unidos hasta 1979 según Avtorhanov él perteneció al bloque clandestino buharinista aunque nunca ocultó su simpatía por los trotskistas pero para entender las actividades de los bloques clandestinos Tokayev nos proporciona información más precisa por lo que voy a aportar la información que él nos ofrece Tokayev aseguró que a partir de 1934 hubo una conspiración para comenzar una revolución deteniendo a todos los stalinistas reunidos en el 17º congreso del partido por ejemplo la colega de Tokayev clava eriomenko propuso en 1936 asesinar a stalin cuando los bloques clandestinos adoptaron la vía del terrorismo para generar inestabilidad en el país se barajeó la opción de asesinar a stalin pero este plan fue desechado porque el asesinato de stalin haría que un cuadro del partido cercano a él le sustituyera y continuara el régimen por lo que los bloques clandestinos sobre todo en el que se encontraban los militares complotadores empezaron a valorar la opción de organizar un golpe de estado para destrozar el estado soviético y asegurar de que el triunfo de la contrarrevolución prosperara en agosto en agosto de 1936 tokayev relata que su bloque clandestino empezó a preparar el golpe de estado y sabían que de darse el golpe generales tan importantes como tukhachevsky alkinis yegorov osepian y kashirin hubieran apoyado el golpe por cierto todos estos generales fueron ejecutados tras el proceso a tukhachevsky lihachov en su libro el complot del lejano oriente relata las dos opciones que barajearon los bloques clandestinos en el que se encontraban los militares para dar el golpe de estado la primera opción era organizar una revuelta en el kremlin que tendría como objetivo la eliminación física de la cúpula gobernante stalinista esto es un golpe de estado relámpago organizado desde arriba por otro lado gamarnik propuso otro plan el golpe de estado desde abajo este golpe se basaría en que los opositores debían trabajar entre las masas trabajadoras creando una verdadera oposición anti-stalinista que llegado a un determinado momento como podía ser la invasión imperialista o fascista a la urs estos se levantaran en contra del régimen soviético gamarnik insistió que la revuelta en el kremlin y la eliminación física de la cúpula gobernante debía ser el resultado lógico del trabajo contrarrevolucionario y no tanto la acción directa de ellos pero ninguno de estos dos planes salió bien porque a comienzos de verano de 1937 la trama de los militares complotadores fue descubierta por las autoridades soviéticas y se procedió a juzgarlos ese juicio como he dicho antes es conocido como el caso Tukhachevsky y dedicaré un vídeo completo a este caso los escritos de Tokayev Avtorhanov y de Lihachov demuestran claramente la existencia de bloques clandestinos que estaban dispuestos a practicar el terrorismo e incluso organizar un golpe de estado apoyándose los militares complotadores para derrocar a Stalin y convertir a la URSS en una unión libre de pueblos parecido a la propuesta que hizo Gorbachev a finales de los años 80 pero es que hay más en 1980 el entonces historiador trotskista más conocido que era Pierre Brouet acudió al archivo Trotsky de la universidad de Harvard para investigar sobre el papel que jugó Trotsky en aquellos años y sobre todo para distanciar a Trotsky de estos bloques clandestinos terroristas para desgracia de Brouet y de los trotskistas en general encontró que Trotsky no sólo conocía los bloques clandestinos sino que aprobó la creación del bloque clandestino trotskista que entabló relaciones con los bloques clandestinos de los militares complotadores el bloque derechista y los bloques de Zinoviev y Kamenev esto también lo confirma Archgeti que estudió el archivo Trotsky de la universidad de Harvard y dijo que Trotsky escribió a los antiguos opositores capituladores en 1932 sin duda para instarles a volver a la oposición Trotsky juró que no había contactado con ellos y que nunca lo haría una vez más Trotsky mintió como os he dicho antes el partido ofreció a los miembros de la oposición unificada regresar al partido con la condición de alejarse de actitudes antipartido y precisamente muchos opositores lo hicieron este hecho enfadó de sobremanera a Trotsky que vio como en 1932 numerosos trotskistas regresaron al partido por lo que los llamó capituladores si Trotsky no conocía la existencia de los bloques clandestinos y nunca participó en ellos ¿por qué llamó capituladores a los oposicionistas que se alejaron de estos bloques? ¿qué demuestran todas estas confesiones programas políticos y planes contra revolucionarios? los bloques clandestinos contra revolucionarios y terroristas existieron en la URSS y se organizaron partiendo de la oposición unificada que trabajó en el interior del partido bolchevique la existencia de estos bloques demuestra que el argumento de la fiscalía soviética y de la plana mayor del partido eran genuinos por lo que la razón material por la que se celebraron los juicios de Moscú fue real y no una invención de Stalin la versión de la historiografía oficial de que Stalin se volvió loco que veía enemigos por todos lados y que por esa misma razón comenzó una caza de brujas contra todo aquel que se lo pusiera se cae por su propio peso cuando se contrasta con la verdad documental y con los escritos de los opositores que pertenecieron a estos bloques clandestinos existió realmente una quinta columna terrorista y anticomunista en el interior de la URSS que iba desde los trotskistas pasando por Buharin hasta llegar a altos cargos del ejército rojo las autoridades soviéticas descubrieron el complot antisoviético y lo liquidaron antes de que comenzara la segunda guerra mundial porque en condiciones de guerra la quinta columna hubiera llenado el camino a los nazifascistas para acabar con el poder soviético ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿os ha gustado? ¿os gustaría que hiciera un vídeo sobre el segundo y el tercer juicio de Moscú? hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos dar like si os ha gustado el vídeo si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de Paypal para donar dinero y ayudarnos a crecer también tenéis los enlaces de Gumroad donde podéis comprar nuestros documentos y mi segundo libro no os olvidéis de visitar nuestro blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido diario esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas ¡Gracias!